Amigos de BoxTime, ahora resulta que el excampeón mundial Anthony Joshua se siente muy malo y dice que quiere asesinar a sangre fría al peleador Alexander Husic en la pelea de revancha que posiblemente se lleve a cabo en marzo, lo acaba de dar a conocer el promotor Eddie Hearn ya se siente bien malo, Anthony Joshua declaró unas cosas muy fuertes dice que guerra y homicidio, que a la guerra va a ir contra Alexander situación que nunca he visto en sus peleas, pero él dice que va a ir a la guerra dice que va a ser una batalla sin precedentes, que es un nuevo peleador muchas tonterías que habló realmente, no le veo sentido a lo que está comentando está hablando barbaridades, dice que asesinato, guerra, forzar su alma no sé qué le pasa a este hombre, primero que encuentre un entrenador sí, quién lo va a entrenar, es un hombre muy grande y muy fuerte pero que realmente el corazón se le ha estado achicando en cada pelea cada que lo prenden se echa a correr bastante el hombre y ya no es un secreto que su mandíbula no es la mejor tampoco o sea, estará muy fuerte, muy marcado y todo pero su mandíbula muy frágil cada peleador que lo prende, lo tambalean a este hombre entonces pues no sé qué desesperación trae no estoy de acuerdo en lo que está comentando, dice que guerra pues cuál guerra, la que se aventó con quién con Klitschko, a lo mejor si esa sí fue guerra esa sí, pero ya tiene sus añitos la que se aventó con Yusik, no me diga que esa fue guerra porque si no está perdido ya perdió usted la guerra, señor Joshua que realmente le ganaron de una forma clara y contundente Alexander Yusik lo paseó durante 12 asaltos si bien no, ni siquiera, bueno, a quién iban a noquear a usted, lo iban a noquear en el round 12 o sea, lo lastimaron un peleador más pequeño que usted lo estaba prendiendo y lo lastimó en el round 12 iniciando la pelea también le prendieron un golpe en la quejada y se tambaleó todo o sea, lo que estoy comentando están los datos, exactamente los ejemplos o sea, no es que yo esté viendo otra cosa sino que es la realidad este, el señor Anthony Joshua ya es un asesino del cuadrilátero o eso es lo que se cree él pero realmente no estoy muy convencido de lo que está hablando, ¿no? bueno, vamos a lo que dice el señor Anthony Joshua que es un gran campeón, ¿eh? no estoy diciendo que sea bulto ni nada de eso pero simplemente me parece que no su declaración no va acorde a lo que ha realizado en sus últimas peleas, ¿no? dice así de Alexander comentó algunas cosas de Alexander Husic tuvo como 400 peleas a Mateus vio personas que lo golpearon intentar adaptarse a determinado estilo es una tontería tengo una cosa en mente esto será guerra será un asesinato en una guerra hay que salir y lastimar al contrario forzar su alma al punto que prefiera rendirse eso parece maldiciones y rituales de este hombre, ¿no? de eso trata el boxeo lo aprendí golpear constantemente aplicar cierta cantidad de presión cuando se dan cuenta de que no va a ninguna parte tienes que quedarte pues no entiendo o sea yo he visto su pasividad y su tontería ahí encima del ring o sea no sale de su yap y de su cruzado, ¿no? o sea el upper si es bueno también pero a determinados peleadores lo mete con Alexander ni siquiera lo tiró el upper ni siquiera lo tiró y ni lo hubiera conectado ¿para qué lo hubiera tirado, no? o sea este hombre dice que la gran presión de sus golpes y que no sé qué forzar su alma dice ¿de qué forma? pues si usted no tira golpes o sea no es nada agresivo su pasividad a veces me desespera, ¿no? no estoy de acuerdo lo sigue comentando Anthony tengo mi plan de juego es todo lo que tengo en mente al menos por el momento mantendré el rumbo y llevaré a Yusik a donde no quiere ir dice bueno ya o sea son cosas que él se está imaginando ¿no? obviamente que tiene en su mente ganar la revancha a Alexander Yusik y de que llegue a ocurrir de que llegara a ocurrir ¿quién sabe qué va a pasar después? no se sabe si va a haber una tercera pelea ¿no? no se sabe y bueno ya se dio la fecha estimada el promotor Eddie Han dice que posiblemente en marzo dice creo que en marzo es una fecha realista marzo o cerca de marzo es una pelea gigantesca y habrá mucha gente que quiera organizarla pero a mí me encantaría volverla a hacer en Reino Unido comentó el promotor que está apoyando a Anthony Joshua ¿no? obviamente y está muy bien bueno ya como acabo de decir primero consígase un entrenador que le llene el ojo un entrenador que lo vuelva el asesino que está diciendo que ahorita es usted de hecho también se comentó que ya visitó al entrenador Robert García es una buena opción ¿eh? ese señor Robert García conocemos tiene peleadores muy paradones muy valientes que los avienta pues a la guerra ese sí te puede llevar a la guerra ¿no? porque pues no tiene de otra dice esto Robert García de Anthony Joshua que lo está alabando que raro dice donde sea que vaya él es una gran estrella tiene que estar en un lugar donde no sea que sea donde sea un don nadie donde vayan a patearle el trasero si no hace las cosas bien ha sido tratado como un bebé toda su carrera y él es el jefe creo que Joshua es de esos peleadores que puede ir y hacer las cosas por sí mismo necesita aprender que hay gimnasios en donde él no será la gran estrella donde pueda aprender de otros peleadores ver algunos campeones mundiales también le ayudaría a mejorar su boxeo creo que en mi gimnasio es uno de esos lugares en el que sin importar el tamaño de la estrella aprenderás a apoyar a otros y no sentirte superior a nadie he tenido a Mikey García a Virgil Ortiz a Marcos Maidana y todos se han apoyado entre todos para mí es el más talentoso de la división tal vez me dirán que estoy equivocado porque muchos pondrán por encima a Fury o a Alexander tiene un gran trabajo de pies mucha potencia y es un gran atleta si habláramos solo de habilidad creo que tiene más que Tyson Fury la habilidad no es lo único que importa en una pelea de pesos completos tienes que tener corazón y esa mentalidad ganadora y una gran confianza en ti mismo ahí es donde creo que lo aventaja Fury esa es la mentalidad que necesita Anthony Joshua para dominar la división bueno si es correcto lo que está comentando la mentalidad tan poderosa que tiene el panzón Fury realmente lo ha llevado donde está realmente es un gran campeón ese señor Tyson a pesar de sus problemas mentales a pesar del sobrepeso que mantuvo hace unos meses es un gran peleador gran movimiento su fortaleza física y mental es inigualable no me parece es un señor muy grande y muy fuerte Anthony Joshua en este momento en este momento es todo lo contrario parece que tal vez escuche muy exagerado de mi parte o tal vez una locura pero me parece que es el más débil de los campeones mundiales en activo en este momento tenemos a Tyson del CMB tenemos a Alexander Husic de los tres organismos restantes tenemos a Wilder que inclusive no es campeón pero que peleón aventó ese señor que corazón que potencia o sea si muy parado ese señor Wilder pero que corazón tiene o sea es un guerrerazo dispuesto a morirse sobre el ring que peleón se acaba de aventar con Tyson y todo lo contrario el señor Anthony Joshua desde que lo prendió Andy Ruiz o sea me parece que desde ahí perdió la confianza le metieron las manos lo tumbaron lo noquearon lo hicieron pedazos lo hicieron ver que su cuerpo pues no sirve de nada bueno no sirvió en ese momento la pelea lo derrotó un gordito que pesaba casi 280 libras o sea imagínense que humillación en ese momento y luego la revancha se la pasó huyendo del gordito de 300 libras más gordo todavía se la pasó corriendo boxeando como quieran ganó bien es cierto le ganó bien a Andy pero en una pelea realmente muy pacífica de este hombre ahora comenta que una guerra y que comenta que un suicidio a sangre fría y bueno muchas cosas yo nunca he visto eso antes sí pero ahorita sus últimas peleas realmente me han desanimado deja mucho que desear su actitud no muy pacífica cuando pierde está feliz el hombre Anthony Joshua entonces pues tiene mucho trabajo por delante si se va a enfrentar a Tyson Fury en el futuro tiene mucho trabajo por delante yo creo que hasta Tyson le va a dar con todo Alexander se ve muy superior en su boxeo imagínense Tyson es más grande todavía más pesado que le va a hacer Tyson Fury bueno no me adelanto porque no se sabe sorpresas te da la vida puede que suba nuevamente Anthony Joshua lo puede lograr no estoy diciendo que está perdido pero si necesita trabajar su mentalidad sobre todo el cuerpo que ya no lo trabaje el cuerpo ya no ya está muy fuerte o sea mucho músculo no le sirve de nada que trabaje su mentalidad sus ganas su fortaleza mental no sé su agresividad más que nada este entrenador lo puede llevar muy alto Robert García es especialista en el golpe por golpe muy estático sus peleadores la gran mayoría en fin me parece que ese estilo le favorece a Anthony Joshua tal vez esté equivocado pero bueno puede intentarlo o sea el entrenador Eddie Reynoso también está en la lista hay otros entrenadores pero debe de buscar con quien el peleador Anthony Joshua espero que les guste el video suscríbanse La lucha la lucha la lucha pússsssss no lucha la gloria y lo ha descubierto en toda la vida Gracias por ver el video.